La Municipalidad de Arroyo Seco fomenta la salud pensada en base al deporte. Por tal motivo, te invitamos los lunes y miércoles de 20 a 21 a formar parte de nuestras actividades con lugar en el Paseo Intendente Pedro Espina. Funcional, coordinada por el profesor Sergio Mateo, nos introduce en el entrenamiento funcional orientado al fútbol. Arroyo Corre, encabezada por Gabriel Romero y Nicolás Gigli, fomentando la conformación de grupos para correr y mejorar nuestra calidad de vida, realizando una saludable actividad física. Ambas propuestas son para hombres y mujeres, totalmente gratuitas, lunes y miércoles de 20 a 21 en el Paseo Pedro Espina. Te esperamos, Intendencia Disaresper. Aircom, Internet. Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin contratos abusivos, planes a tu medida. WhatsApp 3402-506873. Esperamos tu consulta. Optimice el espacio en su empresa, conservando los documentos importantes, protegiendo el medio ambiente, mejorando la gestión administrativa, en tiempos de búsqueda, ahorrando gastos de almacenaje, facilitando el uso de archivos. Digitalice sus documentos más importantes en formatos digitales. Digitas. Digitalización de documentos es la solución a sus problemas de archivos documentales, asesoría y diagnóstico sin costo. Contáctenos al 3402-1548-6955 o a consultas arroba digitas punto com punto ar. Visite nuestro sitio web para conocernos mejor. www.digitas.com punto ar. Digitas. Digitalización de documentos. La solución a sus problemas de archivos documentales. María Belén Lencioni, terapeuta holística, gemoterapia, reiki, péndulo egipcio, tamiana, realización de talleres con break, apuntes y certificados incluidos. Además, en Dulce Oliva podrás encontrar todos los insumos necesarios para armonizar tu espacio y tu ser. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Dulce Oliva, tu complemento. Turnos y consultas al 3402-15505-907. María Belén Lencioni, terapeuta holística. ¿Tenés problemas con tu auto? La solución está en un solo lugar. 9. En Arroyo Automotores te llevas una moto cero kilómetro y la pagás en hasta 36 meses. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Arroyo Automotores, el mejor camino a tu cero kilómetro. Juan B. Justo y Juárez Selma. Arroyo Seco. Arroyo Automotores. Contacto cuarenta y dos en noventa y dos cero cuatro. Búscanos en Facebook y en Instagram como Arroyo Automotores. Estación de Servicio Romano Hermanos. Una empresa familiar con tradición y experiencia en venta de combustibles. Sumamos un nuevo local de ventas de repuestos, accesorios y lubricantes. Nuevo servicio de cambio de aceite y filtros. Romano Hermanos. Independencia y Ruta 21. Contacto cuatro veintiséis siete cincuenta y seis. Arroyo Seco. Si todavía no empezaste a comer sano, este es el momento. Llegate a Dietética Vida Sana. Y vas a encontrar los productos más ricos, saludables y al mejor precio. Cereales, semillas, especias, harinas, frutos secos, sin azúcar, sin tac, yerbas orgánicas y antiácidas, ensaladas listas, aptos veganos y vegetarianos, suplementos dietarios y mucho más. Pasá por Dietética Vida Sana. San Martín 551. En pleno centro de la ciudad. Vas a encontrar de todo para tu vida sana. The Clover Bar. Un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menúes, cervezas y tragos para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como The Clover Bar. Pedidos al 03402. 428963. San Martín 846 Arroyo Seco. Ahora sumamos Delivery. 15 48 55 54. Aplica Worms en tus cultivos todo el año. Worms no daña y preserva tu salud. La de tu familia. Jardín y huerta. Es momento de tomar conciencia natural. Cada vez más productores comprueban sus beneficios. Worms te permite producir más y gastar menos. www.fertilizante.com En General Lagos urbanizamos. Pavimentamos con recursos propios más de 23 cuadras. Mejoramos la estética y circulación urbana. Estamos mejorando los desagües cloacales. Sumamos cordón cuneta. Sumamos árboles. Sumamos espacios públicos. Acá invertimos. Comuna de General Lagos. Fin de espacio publicitario. Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge. San Martín 475 Local 22. Buenas razones. A partir de este momento hay buenas razones para escuchar Radio Extremo 106.9 MHz. Buenos días ciudad, buenos días país, buenos días mundo, buen día para todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando una mañana más. Una mañana más en la radio de Buenas Razones. Buenas Razones. ¿Cómo está el ambiente hoy para salir? ¿Cómo está? Mirá, anoche llovió, llovió bastante, llovió lindo, pero decís, bueno, abro la puerta y está fresquito. Está, está fresco. Hay una humedad, salís afuera, un calor otra vez, pero el cielo está, está raro, de a rato sale el sol, está gris. Bueno, vamos a ver qué pasa. Recién estábamos chequeando con mi amigo Facundo Atilio Moncalier, estábamos chequeando el radar, supuestamente viene una nube, una nube, una lurbe loca, que está acechando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, tal vez llueva. Ahora vamos a ver el pronóstico y todo eso. Bueno, ¿cómo andan ahí del otro lado? ¿Todo bien? Bienvenidos al miércoles. Estaba re perdido recién, pensaba que era jueves. ¿Viste cuando querés? Bueno, te falta poco para las vacaciones, bueno. Ya querés que llegue. ¿Cuándo? Y nosotros con el programa vamos a cortar el 17. Tomamos dos semanitas y volvemos en marzo. Nos tomamos las últimas dos semanas de febrero, ahí cortamos. Vemos, chequeamos el contrato, a ver si nos renuevan el contrato o no. Eso es importante. No sé si volvemos. Pero ni hacen el trabajo el 12. O sea que el miércoles que viene. Pero vengo, jueves y viernes vengo a hacer el programa. Así que bueno, estamos cerca, estamos cerca, ¿viste? Pero parece como que no te llega nunca, es increíble. Cuanto menos falta, es al cohete, ¿no? Cuanto menos falta, más largo se te hace, es increíble. Bueno, ¿cómo andan ahí del otro lado? ¿Todo bien? Estamos en la mañana de miércoles, como les dije, está caluroso todavía. No sé, ayer jornada agobiante, mucho calor. 48.500 grados de sensación térmica, más o menos, es una cosa impresionante, ¿no? En realidad, llegó a picos de 37 grados, ¿eh? La temperatura ayer por la tarde. Lo habíamos anunciado que iba a ser una jornada calurosa. Bueno, estamos en el miércoles, el martes quedó atrás. Ya empezamos a saludar. Saludamos a Silvia, que nos envió un mensaje bien temprano. Bueno, también saludamos a Diana, que ahí ya nos escribió en Facebook, ¿eh? Nos dice, buen día, buen día, Diana. Gracias por estar ahí todos los días, ¿eh? Del otro lado, eligiéndonos. Un beso grande para vos. Bueno, arrancamos. ¿Te parece, Facu? ¿Qué decís? Vamos a arrancar. Siete minutos pasaron de las ocho. Acordate, 3402-486-955. Nuestro contacto a través de WhatsApp. WhatsApp, Facebook, Radio Extremo 106.9 y Extremo Diario, en simultáneo, digo bien, transmitimos para todo el mundo. Pero comenzamos. Y antes, como siempre, agradecemos a Santelmo por el desayuno de cada día. Santelmo, el primer café del día. El aperitivo de la tarde con tus amigos. Con el copetín de cada día. Santelmo, un lugar para ocasiones especiales. Santelmo, bien nuestro. Galería San Jorge, Local 3. Un día como hoy. Bien, vamos a ver qué pasó. Un día como hoy, 5 de febrero. Por ejemplo, en 1914 nació William Burroughs, el escritor estadounidense. También un día como hoy, de 1967, murió Violeta Parra, cantautora y pintora chilena. Es considerada una de las máximas figuras del folclore de América. Además, el 5 de febrero de 1973 murió el cantante de folclore Hernán Reyes. También el 5 de febrero de 2012 murió la modelo argentina Jasmín de Gracia. ¿Te acordás? Jasmín de Gracia. Fue en la ciudad de Buenos Aires. También se celebra en Argentina el Día del Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles. También se celebra el Día Mundial de la Nutella. Mirá vos. El Día Mundial de la Nutella. Qué lindo sería ahora clavarse una tostada con Nutella arriba. Oh, qué lindo. Sería espectacular. Y además, mirá. Cumpleaños los futbolistas. Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Tevez nació en el 84, Cristiano Ronaldo en el 85, Neymar en el 92 y Rodrigo Palacio en el 82. Esos cuatro futbolistas que están cumpliendo años hoy. Así que, bueno, felicidades. Carlitos Tevez nos escucha siempre. Sí, nos escucha todas las mañanas, desde Fuerte Apache. Va a Fuerte Apache, nos escucha y después se vuelve a la casa. Tal cual. Bueno, todo eso pasó un día como hoy, un 5 de febrero. Vamos a ver qué nos dice el pronóstico del tiempo. El tiempo en la región. A esta hora de la mañana tenemos una temperatura. Tenemos una, teníamos, porque desapareció la página. ¿Qué pasó? Es increíble. Bueno, 24 grados la temperatura a esta hora de la mañana. ¿Qué pasó? Yo no puedo creer. Increíble. 24 grados la temperatura a esta hora de la mañana, con el 76% de humedad del cielo. Está cubierto. La presión, 1.4.9 hectopascales. Viento sud-oeste a 22 kilómetros en la hora y la visibilidad 12 kilómetros. Eso sí, estaba un poco ventosa la mañana. La máxima para hoy, escuchen, 33 grados, ¿eh? Todavía no afloja la temperatura. Por la mañana vamos a tener tormentas aisladas. Por la tarde mayormente en un lado, igual que por la noche. Pero para saber más y mejor que va a pasar en todo el país, conocemos el informe del clima. Hola, ¿cómo estás? Miércoles, mitad de semana, pasado por agua. Lluvias en prácticamente todo el país. El cambio de tiempo se traslada del centro al norte y además se espera marcado descenso a las temperaturas. Aunque no es el caso del norte del litoral, que espera todavía temperaturas bastante altas. Máximas de 36, 37 y hasta 39 grados. Nubosidad variable y probabilidad de lluvias al oeste de Formosa y Chaco. Área central del país, se esperan algunas tormentas durante la primera parte del día. Mejores temporarias por la tarde. Abundante agua, probabilidad de caída de granizo y además actividad eléctrica. Moderado descenso en las temperaturas, máximas de 29 grados al sur del litoral. 27 y 25 para Córdoba y La Pampa. Y en Buenos Aires, 30 para Capital Federal y 24 en Costa Atlántica. Marcado descenso en las temperaturas también en la región de Cuyo, con máximas que no superan los 30 grados. Y además se esperan algunas lluvias de variada intensidad. Y como te contaba recién, el cambio de tiempo se va escalonando. Y llegan las tormentas al noroeste argentino, con temperaturas no tan altas como las que venían acostumbrando. Máximas de 27 y hasta 32 grados. Y en la Patagonia se espera tiempo inestable en prácticamente toda la región. En el punto más austral del país, máximas de 12 grados. Al centro, Mirá Bariloche, arranca una mañana bastante fresca con mínima de 4 grados. Temperaturas agradables al norte de la región, con máximas de 25 y 27 grados. Y el viento que sopra el sector oeste de regular a fuerte intensidad. Y ahora sí te recuerdo que para más información, entres a infoclima.com. Muchas gracias. Bien, pasaba el informe del clima en esta mañana de miércoles. Tenemos... No ha llegado. Todavía no ha llegado. Bueno, perfecto. Entonces lo que sí tenemos listos ahí en punta para empezar a disfrutar es el primer tema de la mañana. Como siempre arrancamos con música antes de conocer los títulos de este día miércoles. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Buenas Razones. Principales titulares del día. Bien, cuando pasaron dieciséis minutos de las ocho de la mañana, empezamos a recorrer los principales títulos de los diarios del país y la región. Ahí vamos con el diario Crónica. El título principal de etapa dice Adolescentes en peligro, una moda que puede matar. Grupo de padres denunció que boliches regalan una purpurina altamente tóxica que usan los jóvenes para luquearse, ¿eh? Hablan los especialistas sobre los riesgos que implica ingerir este producto, ¿eh? ¡Atención! Sudamericana, golazo de Centurión para el 1-0 de Vélez ante Aucas, ¿eh? Golazo de Ricky Centurión. Otro de los títulos que ayer fue noticia en todos lados. Tragedia en la Autovía 2. El chofer se quedó dormido, dos muertos y cuatro heridos graves, ¿eh? El mensaje de voz de un acompañante enviado después del vuelco podría complicar al conductor. En el micro de dos pisos había salido de Miramar y se dirigía hacia General Pachico. Precios descuidados. La fruta prohibida subió el 8% en enero y los comerciantes confiesan que tienen que tratar tirar mercadería porque hay pocas ventas. También la verdura está por las nubes, con remarcaciones del 11% en el primer mes del año. El Durazno sale 150 pesos el kilo. La pera, la pera, ¿eh? Tenemos un productor amigo que tiene pera para todos. Bueno, 100 pesos el kilo y la banana 130 pesos el kilo. Una locura. Suston River Gallardo internado por un cálculo renal. El muñeco sintió dolores y quedó en observación en una clínica de capital federal. Fin de la polémica. Taz igual. Después de una larga espera, el Tribunal Arbitral del Deporte mantuvo el resultado favorable al millo de la final de la Libertadores de 2018 y lo sancionó con dos fechas sin público en la Copa. Pánico. Incidentes en el borde de la pileta de boca con la barra brava. Estas cosas que siguen pasando, mami. Tenía 64 años, ¿eh? Lo adelantábamos ayer temprano en una noticia de último momento. Murió el juez federal Claudio Bonadio. Manejaba las principales causas por corrupción contra funcionarios kirchneristas y estaba de licencia hasta el primero de marzo. Y el último título del diario Crónica, reestructura la deuda bonaerense. Kicillof pagará con fondos propios los bonos vencidos. Ahora pasamos al diario Página 2. El título principal de etapa dice Matar por placer. Los abogados del joven asesinado en Villa Gesell reclaman que los rugbyers sean acusados con el agravante de homicidio por placer. Lo harán cuando se confirmen las pericias de los celulares de los atacantes, donde aparecerían registros de la golpiza e intercambios de WhatsApp comprometedores. Fue sobreseguido Pablo Ventura. Un radical en Madrid. El exdiputado Ricardo Alfonsín fue designado embajador en España. Críticas de la UCR. Camino a una reestructuración global de la deuda. Kicillof canceló el vencimiento de 250 millones de dólares con recursos de la provincia de Buenos Aires. Por el FMI en Roma y en Madrid. En España el presidente Alberto Fernández logró un aval de Pedro Sánchez para renegociar la deuda. En Roma el ministro de Economía se reunió con el titular del Fondo Monetario. Bueno, no alcanzo a leer bien el nombre. Uno de los emblemas de Comodoro Pi murió a los 64 años. El juez federal Claudio Bonadio sorteó alrededor de 60 pedidos de juicio político. Ahora pasamos al diario Clarín. El título principal de etapa dice el gobernador bonaerense evitó el default a último momento. Kicillof no pudo acordar, dio marcha atrás y les pagó a la deuda a los bonistas. Pese a sus duras advertencias previas sobre la situación de quebranto de la provincia, el gobernador terminó pagando el total del vencimiento de 250 millones de dólares. Fue porque un fondo acreedor de la deuda bonaerense hizo caer la oferta que pretendía postergar el pago. Murió el juez que investigó la corrupción CAI, mandó a juicio a Cristina. Un tumor cerebral terminó con la vida de Claudio Bonadio. Fue el magistrado que más incómodó a la vicepresidenta en las causas Los Sauces, Otesur y Los Cuadernos de las Coimas. Envió a juicio a Vudú y llevó adelante la mega investigación por la tragedia de Once. Alberto con el rey de España. Alfonsín será el embajador en la penúltima escala de su gira europea. El presidente se reunió con su par Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI. Recibió apoyo ante el FMI y anunció la designación de Ricardo Alfonsín en la embajada de Madrid. Hoy se verá con Macron en París. La causa va a juicio oral. Procesan a seis altos jefes de la Armada por el ARA San Juan. Los acusan de estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el hundimiento del submarino. La justicia le apunta al chofer, volcó otro micro en la ruta 2 y murieron dos pasajeros. El ómnibus de la empresa Vía Bariloche iba de Miramar a General Pacheco y alrededor de las seis de la mañana siguió de largo en una curva de la autovía 2 y se desbarrancó. Como resultado del accidente, un hombre y una mujer fallecieron. Hubo 30 heridos, de los cuales tres sufrieron amputaciones. El conductor del vehículo de 24 años se había quedado dormido según la investigación preliminar de la justicia. Qué tema este el de los colectivos, por Dios. Gallardo quedó internado y asustó a todos. Fue por cálculos renales en el sanatorio de Los Arcos. Gracias maestro por el mate. Nacha y Moria, mujeres y algo más. Estrenan en teatro La Gran Depresión y hablan de amistad, empoderamiento y el vínculo que las une. Dos íconos del teatro. Bueno, pasamos rápidamente al día de la capital. El gobierno nacional quiere dejar atrás la cláusula gatillo. El ministro de Educación, Nicolás Trota, dijo que la alternativa es una revisión trimestral de los sueldos docentes. Afirmó que el mecanismo por el cual se ajustaban los salarios es la síntesis del fracaso económico de Mauricio Macri. ¿Qué dijo Perotti? Trabajamos para acordar y acortar el cronograma de pagos de los salarios. Otro de los títulos bajo la lupa. Un fiscal pide la lista de quienes atendieron a la niña que murió en un hospital. Los padres denunciaron mala praxis y se abrió una causa penal. El lunes harán la autopsia del cuerpo según los parámetros periodistas por esa hipótesis. Horas después de ejecutar a un hombre, balearon la casa de su expareja y el hijo. El cuerpo de la víctima tenía 17 balazos y en los frentes de tres viviendas quedaron marcados 21 impactos. Los sinuosos entre telones del asesinato. Esto fue en Pérez y en Palme Granero. Fernández sumó apoyos en España. Tanto el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, como el rey, Felipe VI, brindaron su respaldo a la difícil renegociación de la deuda con el FMI. El presidente argentino agradeció el gesto sincero de sus anfitriones. Además, crimen en Villagé se le acusarían a los rugbyers de homicidio por placer. Sería un agravante. Es una posibilidad que evalúa la querella. Y los últimos dos títulos. Por el lado central, en deportes, Coca ensaya con Lazo y espera. El defensor aún no está habilitado, pero el técnico lo prueba como posible titular. Todas las miradas apuntan a la defensa. Y por el lado de Newells, Pablo Pérez está más cerca de volver. Ya hay un acuerdo con el volante. Falta que resuelva su desvinculación con Independiente. Bien, esos son todos los títulos que tenemos para este día miércoles, miércoles 5 de febrero. Le mandamos un beso grande a Cari, también, que nos está escuchando, como siempre, cada mañana. Un beso enorme. Y vamos a dedicar el próximo tema que escuchemos. Bueno, pero antes de ir a la música, si todavía no saliste de tu casa y tenés que tomar las rutas para ir a tu trabajo, es importantísimo que conozcas el informe del tránsito. Santa Fe informa. Estado del tránsito en toda la provincia. Hola, qué tal, buenos días a todo el equipo del programa y a toda la audiencia. Hoy, miércoles 5 de febrero, de acuerdo a nuestro relevamiento realizado, se registran lluvias de variedad intensidad en rutas de la región sur, que provocan calzadas húmedas y resbaladizas, por lo cual se solicita a los conductores circular con precaución. Algunas de las rutas afectadas por estas precipitaciones son la Ruta Nacional 8, la Ruta Nacional 33, la Ruta Nacional 7, la Ruta Provincial 14 y la Ruta Provincial 94. En las últimas horas, se están produciendo algunas lloviznas en la autopista Rosario-Córdoba y también en zona de influencia. Por otra parte, hay que mencionar que en la Ruta Provincial 91S, debido a los trabajos de construcción de una alcantarilla transversal, el tránsito permanecerá interrumpido de manera total entre las localidades de Tostado y Estación Pini desde las 6 de la mañana de hoy, miércoles 5 de febrero, y por un tiempo de 72 horas aproximadamente. Continuando con las obras de mantenimiento de calzada, en la Ruta Nacional 11 se realiza corte alternado en el kilómetro 326 a la altura de San Lorenzo, y en la autopista Rosario-Córdoba se están realizando trabajos en banquina a la altura de San Jerónimo Sur, por lo cual desvían hacia el calor y rápido, y en la autopista Rosario-Buenos Aires se están haciendo trabajos de reparación de calzadas en el kilómetro 281 a la altura de Alvear, por lo cual en todos estos tramos hay que circular con precaución. Por el momento estas son las novedades, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en el Facebook como en el Twitter. Mañana nos reencontraremos con más información. Informó, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de Santa Fe. Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de Santa Fe. Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de Santa Fe. Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de Santa Fe. Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de небольшé, umu M Gracias por ver el video. 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 Contacto 03402 155 24 692 Arroyo Seco. La soja 14.900 pesos, el maíz 9.060 pesos, el trigo 12.000 pesos, el sorgo 8.100 pesos y el girasol 14.800 pesos. Presentó Ferti Agro, todo para el campo, venta de semillas y agroquímicos. Ruta 21 kilómetro 17 y medio. Contacto 03402 155 24 692 Arroyo Seco. Inicio de espacio publicitario. La Municipalidad de Arroyo Seco fomenta la salud pensada en base al deporte. Por tal motivo, te invitamos los lunes y miércoles, de 20 a 21, a formar parte de nuestras actividades con lugar en el Paseo Intendente Pedro Espina. Funcional, coordinada por el profesor Sergio Mateo, nos introduce en el entrenamiento funcional orientado al fútbol. Arroyo Corre, encabezada por Gabriel Romero y Nicolás Gigli, fomentando la conformación de grupos para correr y mejorar nuestra calidad de vida, realizando una saludable actividad física. Ambas propuestas son para hombres y mujeres, totalmente gratuitas, lunes y miércoles, de 20 a 21, en el Paseo Pedro Espina. Te esperamos. Intendencia, Dizar Esper. Aircom, Internet. Internet de alta velocidad, sin necesidad de línea telefónica, sin contratos abusivos, planes a tu medida. WhatsApp treinta y cuatro cero dos cincuenta sesenta y ocho setenta y tres. Esperamos tu consulta. Optimice el espacio en su empresa, conservando los documentos importantes, protegiendo el medio ambiente, mejorando la gestión administrativa, en tiempos de búsqueda, ahorrando gastos de almacenaje, facilitando el uso de archivos. Digitalice sus documentos más importantes en formatos digitales. Dígitas. Digitalización de documentos es la solución a sus problemas de archivos documentales, asesoría y diagnóstico sin costo. Contáctenos al tres cuatro cero dos quince cuarenta y ocho sesenta y nueve cincuenta y cinco o a consultas arroba digitas punto com punto ar. Visite nuestro sitio web para conocernos mejor. Triple W punto digitas punto com punto ar. Dígitas. Digitalización de documentos. La solución a sus problemas de archivos documentales. María Belén Lencioni, terapeuta holística, gemoterapia, reiki, péndulo egipcio, tamiana, realización de talleres con break, apuntes y certificados incluidos. Además, en Dulce Oliva podrás encontrar todos los insumos necesarios para armonizar tu espacio y tu ser. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Dulce Oliva, tu complemento. Turnos y consultas al tres cuatro cero dos quince quinientos cinco novecientos siete. María Belén Lencioni, terapeuta holística. ¿Tenés problemas con tu auto? La solución está en un solo lugar. La solución está en un solo lugar. En Arroyo Automotores te llevas una moto cero kilómetro y la pagás en hasta treinta y seis meses. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Arroyo Automotores, el mejor camino a tu cero kilómetro. Juan Bejusto y Juárez Selma. Arroyo Seco. Arroyo Automotores. Arroyo Automotores. Contacto cuarenta y dos en noventa y dos en cero cuatro. Buscaros en Facebook y en Instagram como Arroyo Automotores. Estación de servicio Romano Hermanos. Una empresa familiar con tradición y experiencia en venta de combustibles. Sumamos un nuevo local de ventas de repuestos, accesorios y lubricantes. Nuevo servicio de cambio de aceite y filtros. Romano Hermanos. Independencia y Ruta veintiuno. Contacto cuatro veintiséis siete cincuenta y seis. Arroyo Seco. Si todavía no empezaste a comer sano, este es el momento. Llegate a Dietética Vida Sana y vas a encontrar los productos más ricos, saludables y al mejor precio. Cereales, semillas, especias, harinas, frutos secos, sin azúcar, sin tac, hierbas orgánicas y antiácidas, ensaladas listas, aptos veganos y vegetarianos, suplementos dietarios y mucho más. Pasá por Dietética Vida Sana, San Martín 551, en pleno centro de la ciudad. Vas a encontrar de todo para tu vida sana. The Clover Bar, un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones, disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menúes, cervezas y tragos, para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como The Clover Bar. Pedidos al 03402 428963. San Martín 846, Arroyo Seco. Ahora sumamos Delivery. 1548 5554. Aplica Worms en tus cultivos todo el año. Worms no daña y preserva tu salud. La de tu familia, jardín y huerta. Es momento de tomar conciencia natural. Cada vez más productores comprueban sus beneficios. Worms te permite producir más y gastar menos. En General Lagos urbanizamos. Pavimentamos con recursos propios más de 23 cuadras. Mejoramos la estética y circulación urbana. Estamos mejorando los desagües cloacales. Sumamos cordón cuneta. Sumamos árboles. Sumamos espacios públicos. Acá invertimos. Comuna de General Lagos. Fin de espacio publicitario. Comuna de General Lagos. Comuna de General Lagos. Comuna de General Lagos. Advertimos. Advertimos. ¡Gracias! 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 aisladas por la mañana, por lo que vemos nos asomamos por la ventana y tenemos el cielo cubierto, amenazante pero bueno, hay que esperar, hace calor acá tenemos el aire prendido y la verdad que no se siente como se tendría que sentir bueno, vamos con algunas informaciones bueno, en este caso tiene que ver con una actividad que se llevó a cabo ayer en la colonia de vacaciones municipales le mandamos un abrazo grande a nuestro amigo Nico Gigli al profe Nico Gigli que si, por supuesto, ahora iba el saludo para él le mandamos un abrazo grande al profe Nico que nos escucha todos los días y es nuestro asesor oficial de temas retro bizarro el viernes, el viernes me lo apuntó él el viernes me apuntó los del río tequila boom boom ese fue el tema, bueno como les decía hubo una visita de los bomberos voluntarios a la colonia de vacaciones municipal también saludamos a nuestro amigo el sargento Santiago Andrés Paladini más conocido como arroba Santi Paladini en Instagram para las chicas que lo quieran buscar bueno ayer por la mañana de los niños de la de la colonia de vacaciones municipal que se desarrolla en el predio del club atlético Rosario Central recibieron la visita especial del cuartel de bomberos de Arroyo Seco y junto a los profes los pequeños disfrutaron y aprendieron de nuestros bomberos sorprendidos e interesados por el accional del personal de una institución emblema de nuestra ciudad al servicio de toda la comunidad así que felicitaciones ahí por los chicos que bueno en realidad por el grupo de los bomberos con nuestro amigo nuestro amigo Pala que estuvieron visitando a los chicos enseñándole un poquito haciéndolos tomar un poquito de conciencia también ahí vamos a alguna de las fotos en nuestro portal extremodiario punto com punto ar y bueno después vino el manguerazo de parte de los bomberos para los chicos bueno dando vuelta la página en este caso vamos con una una noticia que tiene que ver a nivel regional el a ver la vez pasada comentábamos este caso fue un título de un un empleado de de soldini que espiaba mujeres con una cámara en el baño bueno este empleado había sido despedido de la comuna de figuera tiempo atrás en agosto del año pasado una mujer empleada de la comuna de soldini descubrió que en el baño del edificio había colocado una minúscula cámara para filmar lo que pasaba en el espacio luego se comprobó que la había colocado otro operario un inspector de tránsito que ya fue despedido pero que años anteriores había tenido un antecedente negativo en la comuna de figuera el episodio escandaloso de este operario Marcos C que espiaba a sus compañeras con una cámara en el baño fue despedido tras ser investigado obviamente por la fiscalía de turno quien además secuestró mucho más material filmico de su computadora personal que databan de tiempo atrás desde que todo fue descubierto el propio presidente comunal Alejandro Luciani pidió disculpas a la población sobre todo a las mujeres queremos pedir disculpas por lo sucedido y quiero que sepan que los empleados no somos todos iguales le lamentó informando la exoneración de por vida y la inhibición para ejercer cargos públicos en total a la gente se le secuestraron 13 DVD con un total de 65 GB de videos y fotos de todo tipo totalmente loc el material una locura 65 GB bueno no obstante este hombre ya contaba con antecedentes negativos en su paso por la comuna de Figuera aunque de otro tenor fue tomado por el entonces presidente comunal Carlos Mariani y se desempeñó como jefe de protección civil de la comuna aún durante el primer durante el primer año y medio del gobierno de Rodolfo Tangoni también hasta que se descubrió que este hombre le robaba la gestión comunal quedándose con parte del sueldo de los inspectores de tránsito al pasarle más horas extras de las que cumplían según pudo consultar nuestro medio a los funcionarios actuales el si 16 lo dije en el número no si está escuchando la super bueno para después copiar la música no hacemos eso acá no ah bueno como es no te pongas mal boludo no te pongas mal bueno como decíamos esto fue denunciado por uno de los propios inspectores y culminó en que ambos fueron despedidos por la comisión comunal que preside Tangoni así que bueno este personaje que tenía 16 DVD en total 65 gigabytes casi voy a sacar la cuenta que tipo por dios en realidad acá dice 13 en la nota se ve que algún DVD viene con más gigas no sé no no mentira no bueno así que 65 gigas tenía el tipo de videos y fotos un loquito total bien seguimos en vivo hasta las 9 dale vamos que estamos en este miércoles de buenas razones ahí vamos nos pidieron algo de soda bueno cumplimos como no poner soda y como no escuchar y disfrutar de este gran gran tema de soda estéreo que se llama juegos de seducción miércoles gris sobre la ciudad estamos en vivo hasta las 9 en radio extrema haciendo buenas razones voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol que se llama que se llama o puedo ser tu violador la imaginación esta noche todo lo puede te llevaré te llevaré hasta el extremo te llevaré abrázame este es el juego de seducción estamos solos en la selva nadie puede venir a rescatarnos a rescatarnos estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno te llevaré te llevaré hasta el extremo te llevaré abrázame este es el juego de seducción de seducción de seducción arson de Te llevaré hasta el extremo Te llevaré Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace mover Me hace mover Me hace mover en extremos Estás escuchando Buenas Razones Estás escuchando Buenas Razones Bueno, estamos casi sobre el final Estamos a 10 minutos de las 9 de la mañana Y tenemos algunas informaciones más Atención con esta que tengo por acá Esta que tengo acá, acá en la compu ¿Está bien? Sí, obvio Hay muchos papás Que tienen problemas para Calmar a sus hijos En el momento del llanto Sobre todo cuando son pequeños Bueno, atención porque Tenemos Un truco magistral Que descubrió un papá Para que su hija deje de llorar Si querés bocha lo podés buscar Ahí estamos en la página donde estamos siempre Hay un video y todo Sabemos que a veces Los niños comienzan a llorar por nada Bueno Gis Mer Un padre de California Por supuesto ¿Dónde pasó? En California Se volvió viral Tras publicar en redes sociales Lo que considera El truco definitivo Para que su hija menor Deje de llorar Atención Papás y mamás Tomen nota De esto Este hombre Tiene 3 hijos El mayor de 6 años Otro de 3 Y la pequeña de 1 Mer vive en California En el área de la bahía Y luego de ver el éxito Que generaba su truco Decidió grabar Un video Creo que en esa En esa que viene A ver Vamos más abajo No El de acá Abajo 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 Al costadito Ahí está Ese Ahí está Bueno Decidió grabar un video Para compartirlo Con otros padres Que se encuentran En la misma situación ¿Quién no ha pasado Una vez por esa situación? Bueno El primer video Lo compartió a fines de diciembre Donde se lo veía A él Y su pequeña Mientras que la madre Se encargaba de grabar El feliz truco Ahí lo estamos viendo A través de Facebook Bueno Para engañar a la línea El hombre Se pone a llorar Ahí lo vemos Mira justo Ahí estamos ¿Estamos escuchando también? Georgia Pero no quiero ir A night night Ok Ahora mamá Usted llora No quiero ir A night night No quiero ir A night night Parece un Mero Simpson ¿Ves? Bueno Ella llora Bueno Como decíamos Ese fue el primer video El éxito fue tan grande Que a comienzos de este año Volvió a mostrar el truco Junto a su esposa De este modo Se lo escucha decir Ya fue tu turno para llorar Ahora le toca a mamá Y después A papá O sea Como que se iban turnando ¿No? Al ver que sus padres lloran La pequeña Deja automáticamente de llorar Y aún con puchero Se niega a continuar Haciéndolo Como que se inhibe Digamos Ahí la vemos ¿Ven? Ven que papá llora Y Y ella lo deja de hacer Descubrí este truco Con una de mis hijas Hace mucho Y siempre me funciona ¿Lo probarías? Indicó Ya es En este video Que se ha hecho viral Porque ahí la vemos Vemos como deja de llorar Y se queda Hace pucherito Y se Y ya está Se calmó Es impresionante Gran truco Para tener en cuenta Ahí está llorando Ahí le está diciendo Que le toca el turno A la mamá Y a él Deja de llorar Y él llora también Y ahí está La bebé Dejó de llorar Qué grande Buen truco Para tener en cuenta Vos chavos Cuando tengas un bebé ¿Cuándo viene? Falta poco ¿Cómo no? Sería lindo Un mini bochita Correteando acá Por la galería Con los huevitos Al aire así ¿No? Un mini bochita En pañales Por acá Bueno Le mandamos un saludo Grande A nuestro amigo Cristian Que nos está escuchando Y nos pasa una data De un despido De bomberos Que hubo Gracias Cristian Un abrazo grande Después vamos a A chequear bien Ahí la información Sí ¿Qué más? Tenemos un saludo De Emilia Que nos dice Buen día equipo Les saluda Rosa Alfaro Siempre los escucho Grande Rosa Un beso grande Gracias por estar Es pariente Mayra Y sí Coincide con el apellido ¿No? Pero bueno ¿Será? Tendríamos que ver Bueno Gracias igual Gracias por escucharnos Por seguirnos Y Nada Vamos actualizando Los datos del tiempo No Tengo acá una noticia Una noticia insólita Si la tenés Por ahí Sí Para ver Subí 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 ¿Qué te digo? A ver Subí Esa La del techo Esa Esa Esto fue insólito Atención cuando uno está Acomodando la casa Sobre todo Mira Flor Justo para vos esta Que te puede aparecer Tu novio del techo Atención Cuando estás limpiando la casa Vos sos una ¿Qué? ¿Hay mucho viento afuera? ¿Hay viento afuera? ¿Un poco? Bueno Esto Esto Sucedió Le sucedió A una mujer Que contó en las redes sociales El increíble momento Que le tocó vivir Mirá el pelado Asomado ahí Su nombre es Ashley Y relata Una historia Que le pasó Se llevó una de las más Extrañas sorpresas De su vida Tras haber remodelado Parte de su casa Pasé toda la mañana Limpiando el polvo De las escaleras Eh... Bueno Tuvo que mover muebles Desordenar adornos Y sobre todo Limpiar el polvo del hogar Pero A los dos minutos De haber terminado Su marido cayó Por el techo Y ahí se lo puede ver En la foto Ahí vemos al pelado Asomado ¿Qué estaba haciendo El pelado ahí? Es increíble Minutos después De haber ordenado todo Y haber dejado El domicilio limpio Esta mujer se sorprendió Al escuchar un fuerte ruido Y su impacto Fue aún mayor Al ver del techo De su propio hogar Que se asomaba La cabeza De su marido ¿Qué pasó? Es increíble Afortunadamente El hombre no sufrió Ningún tipo de lesión Así toda la casa Debió comenzar Un nuevo proceso De refacción Sí Pero ¿De dónde Se tiró el clavador? La dueña De la casa Publicó Su historia Con una foto De la escena Tras la caída De su marido Él lo hizo En su cuenta De Facebook Y en algún lado De eso seguramente Pasó En Massachusetts Illinois Y esos lugares raros Que todo pasa ahí ¿Viste? Se concentra ahí Eh... No sé Encuentran un extraterrestre ¿Dónde fue? Massachusetts Eh... No sé Un hombre Tiene tres manos ¿Dónde es? En Illinois Todos esos lugares Bueno, es increíble Eh... Nada La foto que acompañó La publicación Se ve al marido La dueña de la casa Sacando la cabeza Por el espacio roto Que quedó en el techo Eh... Y la escena Obviamente es graciosa A la vez que desesperante ¿No? A ver... Había quedado la casa impecable Y le aparece la cabeza Del marido Ahí en el techo Aparte la cara La cara del tipo Diciendo Sáquenme de acá Increíble Bueno Estamos a dos minutos De las nueve de la mañana Vamos a actualizar Los datos del tiempo Para esta hora Ahí se están actualizando Veinticinco grados La temperatura Eh... Jornada calurosa Pero gris Pesada Seguramente la lluvia Va a llegar en algún momento Setenta y tres por ciento La humedad La presión Mil cuatro Punto seis Ectopascales Viento sudeste Veinticuatro kilómetros En la hora La visibilidad Quince kilómetros Para el resto del día La máxima Treinta y tres grados Con el cielo Mayormente nublado Por la tarde Y por la noche Eh... A ver Mañana jueves Mínima de veintidós Máxima de treinta y tres No afloja, loco No afloja Por la mañana Vamos a tener Tormentas aisladas Por la tarde Chaparrones Y por la noche Tormentas aisladas Y el viernes Mínima de veintiuno Máxima de veintinueve Chaparrones por la mañana Y tormentas aisladas Por la tarde noche Así que Creo que vamos a tener Un fin de pasadito Por agua Eh... Pasadito por agua Mirá vos que gran Eh... Vamos Acá Un gran amigo Gaby Que nos está escuchando Le mando un abrazo grande Un crack, eh Un crack manteniendo hidratado Al asador Dice que tiene dos vuelos Para Massachusetts Vamos Vamos a dar una vuelta Por allá, Gaby Abrazo grande Para la gente de Romano Estación de Servicio Romano Hermanos Que bueno Siempre que vamos Nos atienden muy bien Nos hacen pagar Pero nos atienden muy bien Ah, mentira Bueno Nos vamos Gracias a todos Por haber estado Y del otro lado Quédense en la red Ya llega dos y pico Y con mucha información Como siempre Nosotros nos encontramos Mañana a las ocho Nuevamente para hacer Buenas razones Chau ¿Qué pasó? ¿Qué nos quedó? Volvemos, eh Volvimos No nos fuimos todavía ¿Qué? Tenemos un saludo ¿Vos? ¿Están pidiendo sobrio? No, Zully No Mi cuñada que pide un sobrio No, está loca ¿Por qué no? ¿Por qué no? Primero tiene que venir un bochito Acá A correr en bolas Por la galería Un mini bochito Le mando un beso grande A mi cuñada Zully Que, bueno Nos escribe Le mandamos un beso enorme Ya vendrá en algún momento ¿Quién sabe, no? Bueno Nos vamos Ahora sí Quédense en la red Nos encontramos mañana a las ocho Para hacer buenas razones Chau Me agarro calor Me agarro calor No te suelto más Yo no te suelto más Tu defensa es morida Plenera No te suelto más Vamos a temernos aquí, mi amor Alimentando la utopía De un siglo largo como un día Cuermo en tus labios No, por favor, no sonrías Nunca iré No te suelto más No lo pienses más Un rato de inconsciencia No te suelto más Todos esos amigos ¿Te movilizan?